Estamos bajoneando acá en Pampa Mía Tira muy bien acá, te recomendamos Sí Todo bien, acá la pasamos bien Y algunos la pasan bien, pero otros laburamos acá Y lo que tenés que hacer es que vos laburás Yo laburo mañana ¿Y vos laburás? Vos no laburás, este no labura No labura Ah, sí, que nos vamos todos Perdón, perdón